Le agradecemos al cónsul Juan Nino Mamani, cónsul de Bolivia en nuestro país, por estos minutos. Cónsul, ¿cómo le va? Bienvenido acá a la mañana del 4. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo especial a todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Jujuy. De la misma forma, a nuestros hermanos y hermanas bolivianas y bolivianos que residen en este hermoso país. Sabemos muy bien que en la República Argentina somos millones de bolivianos que residimos. Por Jujuy han venido los primeros migrantes y acá esta hermosa tierra nos ha acogido. Y tenemos muchas familias, nietos, hijos, nietos, generaciones y generaciones que radicamos. Así que sí, ayer estuvimos visitando al director, al hermano Gastón, para poder hacerle un presente, un especial presente que hemos llevado. Sobre todo esa máscara de la diablada, de la danza a la diablada, donde es un símbolo importante. Es parte de nuestro país, el Carnaval de Oruro, es una danza patrimonial para nosotros. Y en ese contexto sabemos que el Canal 4, toda la empresa que tiene la grilla Bolivia TV, donde en Bolivia este fin de semana el carnaval más grande que nosotros tenemos es el Carnaval de Oruro, declarado como Patrimonio Inmaterial, Intangible, Obra Maestra de la Humanidad. Entonces se va a transmitir también, en ese contexto ha sido la visita, el agradecimiento. Así que hoy venimos, sabemos que hoy es un día especial, Jueves de Comadres. En nuestro país también se festeja en Tarija, bueno, en realidad en Bolivia, el día que es Jueves de Compadres, las comadres le dan la canasta con diferentes frutas de la estación a los compadres, ¿no? El globo, la serpentina y la mistura y los confites, todo. Y hoy los compadres hacen lo mismo con las comadres. Pero en Tarija es lo más importante, donde nace esta fiesta también de la Jueves de las Comadres, donde todas las mujeres salen a festejar la alegría, porque ese día se liberan de todo. Y en cada barrio, comunidad, mercado, se arman sus comparsas y hacen una entrada carnavalera casi todo el día, ¿no? En este momento no me quiero imaginar la plaza central de Tarija, Luis de Fuentes, debe estar llenísimo de nuestras hermanas, tarijeñas vestidas de Tarija y con sus canastas, obviamente. Así que se vive este carnaval muy importante en Jujuy. Vemos que hay muchas fraternidades también y comparsas que se organizan. Hay muchas invitaciones y es lo más lindo, ¿no? Un restaurante que veía por ahí decía que, ponele que es una pizzería y decía, mañana, jueves de comadres, hay picante de pollo, por ejemplo. Creo que es tradicional, así que saludar a nuestros hermanos de Jujuy por gustar de nuestras danzas, como recientemente también han participado en los diferentes cursos acá en la ciudad y en diferentes lugares, como siempre las danzas caporal, salait, inco, morenada, tobas, bueno, y bueno, el tema de las coplas tarijeñas también que existe y bueno, Jujuy también es un poco de lo que es estas coplas también. Si viven en toda esta región, muy lindas estas tradiciones y costumbres. Consul, cuán importante es, y lo marcaba por ahí en la charla, esto de pueblos hermanados, pero de que también para no extrañar tanto, poder disfrutar a través del Canal Nacional de Bolivia de estos carnavales, los carnavales de Ururo que son importantísimos. Estamos viendo imágenes, son realmente increíbles, algo muy distinto a lo que es el carnaval acá, pero igualmente hermoso. Nosotros tenemos en Bolivia dos días importantes, uno es la anata andina, llamada así, una entrada folclórica que dura casi todo el día, donde en esta anata andina todos los pueblos de las comunidades salen a bailar, porque es el tiempo de la cosecha con las frutas cargadas en Ururo, justamente la previa, lo que es el carnaval de Ururo, y en ese contexto, ese día, hoy, justamente la entrada de anata andina es todo el día y la gente en ese día está vestida de la ropa tradicional originaria y la música es autóctona también, porque está la tarqueada, la moceñada. En ese no lo va a saber la banda, no va a saber el caporal o el tinco, sino es solamente autóctono del pueblo. Y después viene obviamente el tema del carnaval de Ururo, que ya es más con el caporal, el tinco, el salá y las bandas, y esto obviamente a través del canal, que van a poder ver en la grilla del canal 4, esta entrada folclórica desde Bolivia. Y en Bolivia, no es que es como un corzo el carnaval, sino el carnaval es una entrada folclórica, por supuesto, en honor a una virgen, a la virgen del socavón. Esa virgen, cuando baila la gente, baila por tres años consecutivos, se compromete con fe, y cuando llegan al santuario de la virgen del socavón, uno pasa de rodillas, por ejemplo, hay unas 15 o 20 cuadras donde se baila allá, y bueno, esa es la tradición y la fe también. Claro, es algo más religioso. Claro, más religioso, y eso va a pasar este carnaval, y bueno, nosotros hacemos la invitación para que puedan ver a través de la grilla del canal 4, por el cable que tienen, y poder disfrutar la entrada folclórica o la entrada carnaval de Oruro, y también invitar a lugares turísticos de Bolivia, tenemos el Salar de Uyuni, un salar muy lindo, y eso es, hoy en día están visitando a diferentes hermanos de diferentes países, y también invitar a Bolivia a diferentes carnavales, como decíamos, creo que en Jujuy, en Argentina, y en este sector de este continente, llamada, había ya la antes, hoy América, compartimos mucho que tiene que ver con la cosecha, que tiene que ver con los tiempos de estos tiempos de carnavales, donde hay la alegría, la fiesta, la complementariedad, la solidaridad, la hermandad, sobre todo entre países hermanos, y por supuesto, esta integración de los pueblos, nosotros siempre decimos como consulado, en el marco de la diplomacia de los pueblos, venimos acá y también acompañamos a nuestras danzas, y por supuesto, y nuestras culturas, como es el tema de la Cuyico, la Pachamama, y bueno, y el carnaval es parte de eso también, parte de esos rituales que tiene nuestro país, y obviamente los países hermanos también, que ya van empezando también a practicar, y bueno, y acá también se llama como capital de la Pachamama, que la han nombrado, así que tiene que ver con eso también el tema del carnaval, ¿no? Consul, le agradecemos por estos minutitos aquí en la mañana de cuatro con nosotros, es un placer. No, muchas gracias, y felicitar a todas las comadres en su día, hoy jueves de comadres, que lo pasen muy bien, y esa alegría que hoy tienen y que disfruten entre ellas, y que bueno, pues, este carnaval comienza creo que con ellas, así que felicidades y que lo pasemos muy bien estos carnavales, y por supuesto, saludos a nuestros hermanos de Bolivia, de Jujuy, y que discutimos el carnaval a través del Canal 4, el día de la entrada folclórica del carnaval de Oruro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.